Este es un 2011 Volkswagen Jetta. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 5 cilindros de 2.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Un diferencial electrónico, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina, aire acondicionado, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 27,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.